Muy bien, veamos el siguiente ejercicio a continuación en el cual nos dice sean A, B, C y D las raíces de la ecuación X a la cuarta menos 2X al cubo más 6X al cuadrado menos 4X más 8 igual a 0. Hallar E que es 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre D y más 1 sobre D. Muy bien, entonces obviamente nosotros vamos a hallar la expresión que tú estás observando la suma de las inversas de las raíces de la ecuación tal y que la ecuación cuártica es la que te están dando acá entonces sería así de esta manera vamos a poner así, sería X a la cuarta menos 2X al cubo más 6X al cuadrado menos 4X más 8 igual a 0. Hallar bueno, lo que a mí me piden es calcular esta expresión o sea, ¿cuál profesor? está pidiendo revolución de expresión que es 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C y más 1 sobre D la manera adecuada de poder resolver eso es sacándole un mínimo como múltiplo o sea, voy a tener así por ejemplo, ¿no? voy a sacarle un mínimo como múltiplo a todo eso y tendrías tú el producto de todo ello o sea, A por B por C por D sería el mínimo como múltiplo bueno, yo pongo que este es el mínimo como múltiplo porque no conozco las expresiones pues, ¿no? si las conociera ya la de alguna manera por eso pero fácil, pues desarrolle desarrolle esto acá calcule las raíces y de ahí lo invertimos y lo sumamos no, no es necesario caballero y ahorita te vas a dar cuenta por qué no es necesario mira, multiplico todo ello y luego voy a dividir entre cada uno de ellos y lo multiplico arriba ¿cómo se suman las fracciones? ¿sabes sumar fracciones o no? claro entonces esto acá lo va a servir entre A y te va a quedar B, C, B más esto acá lo va a servir entre B y te va a quedar A, C, B más esto acá lo va a servir entre C y te va a quedar A, B, D bueno y por último esto acá lo va a servir entre D y te va a quedar A, C ¿te das cuenta? entonces ya tenemos eso tenemos esta operación arriba entre abajo que es lo mismo a lo que te pedían anteriormente pero profe ¿qué cosa es esto lo que está acá? lo que está acá es la suma de los productos ternarios y eso se puede calcular con el teorema de Carrano-Biel así como lo que está abajo es el producto de todas las raíces que también se calcula con el teorema de Carrano-Biel y lo haremos entonces así de esa manera ponemos acá signos más izquierda y derecha ojo menos más menos más así sería entonces ya profe entonces ya tenemos esto y diremos bueno de acuerdo al teorema de Carrano-Biel arriba vamos a ubicar la suma de los productos ternarios que sería ¿cuál de ellos profesor? ah ya este coeficiente que vendría a ser el coeficiente del término lineal 4 entre el coeficiente principal que es 1 pero acá es menos por menos más o sea 4 entre 1 4 sobre 1 claro y luego el producto de todas las raíces que sería el término independiente entre el coeficiente principal más por más más 8 entre 1 8 entre 1 bueno inmediatamente sacamos acá cuarta 1 cuarta 2 el resultado total el resultado total nos haría 1 entre 2 o sea 1 medio eso señores y señores sería su respectiva R respete A claro esa es la respuesta de nuestro problema recontra facilísimo y sencillo obviamente porque conocías el teorema de Carrano-Biel porque si no conocías eso imagínate tenías que calcular todas las raíces como ya lo hemos hecho en los problemas anteriores y luego invertías esas raíces y sumabas las inversas imagínate hubiera sido muy tedioso si deseas tú mismo compruébalo o sea calcula las raíces por el método que ya te expliqué y de ahí hazlo pues y vas a ver que te va a salir lo mismo te va a salir un medio para aquí más muy bien veamos entonces el siguiente ejercicio en el cual nos dice en una ecuación cuártica como la que estás observando Kx a la cuarta más Mx al cubo menos 28x cuadrado menos 4x más 4 igual a 0 sus raíces son A, B, C y D hallar la suma de las inversas de 1 sobre A, B más 1 sobre B, C más 1 sobre C, D más 1 sobre A, D más 1 sobre A, C y más 1 sobre D, D bueno me están pidiendo calcular esto a partir obviamente de esos datos que me están dando ¿no? entonces vamos a colocar ¿no? diremos profesor entonces la ecuación cuártica que me está dando es Kx a la cuarta más Mx al cubo menos 28x al cuadrado menos 4x más 4 igual a 0 de torres y a partir de ello a partir de ello lo que tú estás observando lo que nos estás pidiendo es determinar obviamente esto de acá ¿no? 1 sobre AB más 1 sobre BC más 1 sobre CD más 1 sobre AD más 1 sobre AC más 1 sobre B bueno eso es lo que te estás pidiendo bueno lo que vamos a hacer acá nosotros es simplemente sacar un mínimo como un múltiplo de todos los denominadores como se suman las fracciones ¿no? ¿te acuerdas? así se hace entonces profesor yo voy a colocar abajo el mínimo como un múltiplo de todo ello y el mínimo como un múltiplo de todo ello sería A por B por C y por D claro entonces A por B por C por D vendría a ser el mínimo como un múltiplo de todos los denominadores dividimos esto entre esto bueno se te va AB con AB y te queda CD o sea me quedaría CD más y ahora este con este divido se te va BC y te queda AD más divido esto entre esto se te va CD y te queda AB AB más esto entre esto se te va A con D y te queda BC BC más divido esto entre esto se te va A con C y te queda BD muy bien más divido esto entre esto se te va B con D y te queda A por C ya está ya está la expresión ahora si te das cuenta lo que está en el numerador lo que nos están pidiendo en el numerador sería la suma de los productos binarios de las raíces de la ecuación cuártica que estás viendo ahí y eso se puede obtener por el teorema de Cardano-Bier así como lo que está abajo también es el producto de las raíces y también se obtiene por el teorema de Cardano-Bier entonces aplicaremos el teorema de Cardano-Bier acá más menos más menos más muy bien perfecto como se halla la suma la suma de los productos en este caso serían binarios claro la suma de los productos binarios de todas las raíces de la ecuación se calcularía como el cociente del coeficiente del término cuadrático o sea el que está cuadrado este de acá entre este término entre el coeficiente principal o sea más por menos menos sería menos 28 sobre el coeficiente principal que vale K y luego el producto el producto sencillísimo sería el término independiente entre el coeficiente principal o sea más por más más 4 sobre el coeficiente principal que es K 4 sobre K bueno inmediatamente se me van K K claro que sí cuarta 1 cuarta 7 y te va a quedar el número menos 7 sobre 1 o sea menos 7 señoras y señores esto de acá es la que repite ya de nuestro problema ¿te diste cuenta? con cargando bien se hace al toque por eso que ahora en adelante nosotros vamos a hacer hinchas de cargando bien porque con cargando bien lo hacemos pero al toque claro que hay problemas que de repente son un poquito más tedioso tienes que apretar un poquito más de algebra pero date cuenta que con esos pasos se hace más sencillo ¿no? porque si hubieras querido tú calcular las raíces de forma independiente hubiera sido peor encima que no conoces MK imagínate hubiera sido mucho más tedioso esa parte muy bien veamos el siguiente ejercicio a continuación en el cual nos dicen dada la ecuación MX a la cuarta menos MX al cubo más 12X al cuadrado menos 4X más 12 igual a 0 si la suma de las recíprocas de dos raíces es menos 1 calcular la suma de las recíprocas de las otras dos raíces o sea son cuatro raíces ¿no? obviamente porque es una ecuación cuártica pero nos dice que la suma de las recíprocas de dos raíces es menos 1 y nos piden ahí resumar pero de las recíprocas de las otras dos raíces de las cuatro también entonces veremos bueno sean las raíces por ejemplo A B C y D le voy a poner así a la diferencia ¿ya? entonces si yo cojo dos raíces o sea cojo estas dos raíces según el dato del problema la suma de sus recíprocas es 1 sobre A más 1 sobre B eso tiene que menos 1 entonces la incógnita del problema es la suma de las recíprocas de las otras dos raíces o sea 1 sobre C más 1 sobre D no se sabe cuál es ¿no? o le voy a poner una incógnita de repente puede ser ¿no? puede ser ¿por qué no? o si no así nomás como quieras depende de ti ya pero obviamente la ecuación de la cual estamos hablando es la ecuación de cuarto grado nx a la cuarta menos nx al cubo más 2x al cuadrado menos 4x más 12 igual a seno perfecto ya a ver mira ¿qué pasaría si yo por ejemplo quisiera sumar esto más esto o sea todo quisiera sumar ¿qué ocurriría? a ver vamos a ver ¿qué pasaría? si yo quiero sumar 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C y más 1 sobre D bueno si tú quisieras sumar todo eso simplemente lo que vas a hacer es sacarle un mínimo como un múltiplo a los denominadores ¿sí? vas a sacar un mínimo como un múltiplo a los denominadores y vas a colocar lo que puedes observar a continuación a ver ¿cuánto? observar mira observa el mínimo con múltiplo de todo ello sería A por B por C por D A B C D ese sería el mínimo con múltiplo ¿ya? entonces yo divido esto entre esto y multiplico arriba esto entre A bueno se te va y te queda B C D B C D más y ahora esto lo divido entre este de acá se te va B con B y te queda A C D A C D más divido esto entre esto y se te va C con C y te queda A B D A B D más y si yo divido entre este se te va D con D y te queda A B C bueno ya tenemos esa expresión ¿no? a la hora de sumar todo obviamente obviamente lo que tú estás observando acá es el dato del problema que sería menos 1 o sea eso vale menos 1 más 1 sobre C más 1 sobre D igual a pero ¿sabes qué? lo que estamos observando acá sería la suma de los productos mira la suma de los productos ternarios o sea de 3 en 3 claro y eso se cumple eso de acá tiene una propiedad de acuerdo al teorema de Carrano 10 esto de acá claro así como lo que está abajo es el producto de las raíces también el teorema de Carrano 10 ¿cómo se calcula la progresión? bueno le podemos ir más menos más menos y más bueno en primer lugar la suma de los productos ternarios se calcula como el cociente entre el coeficiente del término lineal con el coeficiente principal o sea esto entre esto pero acá mira menos menos por menos más sería 4 sobre M respuesta positiva obviamente sobre el producto de las raíces y el producto de las raíces sería obviamente el término independiente entre el coeficiente principal más por más más 12 entre M 12 entre M y mira qué bonito se te va M con M se nos va acá cuarta 1 cuarta 3 o sea un tercio entonces menos 1 más 1 sobre C más 1 sobre D es igual a un tercio esto pasa a sumar y ya tengo la respuesta entonces en el que 1 sobre C más 1 sobre D eso va a ser igual a un tercio más 1 que sería 4 tercios claro que sí y señoras y señores déjenme decirles que esta de acá es la famosísima RT que da de nuestro problema lo que nos están pidiendo y solamente aplicando el teorema del cargador bien salió el toque nomás y se cuenta fácil y sencilla ahora intentarlo de otra manera o a ver que va a salir más tedioso esta es la forma más rápida y sencilla